El año 1989, nace con el promósito de revalorizarse en la edición cultural de información y discusión de nuestra cultura a través de la universidad. Actualmente cuenta con más de 50 bailarines, entre ellos jóvenes y niños, y así también padres y madres de la actividad boliviana, fundada para fomentar su labor y bailar los caporales. Caporales, uniría, corazón de la vida. Caporales, uniría, corazón de la vida. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!